Hola que tal, estamos en la segunda semana de las clases de autonomía vean a todos los muchachos, saluden parece que hay una mejoría, si hay mejoría o no hay mejoría si vamos a ver si es cierto y vamos a hacer ahora si vamos a hacer lo que es la escala de do seccionado, vale, do miso al do chequen el avance de esta semana iniciemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4